Un saludo muy especial para todos queridos amigos, nuevamente Eduardo Rencón está con ustedes aplicando unas nuevas recetas de cocina para que puedan aplicar en sus hogares y puedan desarrollar con toda facilidad y practicidad. Recuerden que la especialidad de Eduardo Rencón son los costos y los presupuestos y trabajar la cocina ágil y rápida para nuestros hogares. El día de hoy vamos a hacer una preparación muy sencilla a base de camarones tradicionales y vamos a hacer una serie de preparaciones a base de ceviches. A continuación para ustedes los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! A continuación Eduardo Rencón tiene gusto de presentar a ustedes platos típicos de la región del Pacífico. Entre estos vamos a ver las características del famoso ceviche y algunos derivados de nuestra gastronomía típica tradicional. Recuerden que Gastronomía al Bolsillo es una empresa realmente constituida para facilitar el desarrollo de todo tipo de eventos sociales, familiares, institucionales y personales que ustedes tengan dentro de sus hogares. Asimismo como también todo el tema de catering especializado a nivel empresarial. Nuestra empresa pueden visitarla directamente Gastronomía al Bolsillo en sus redes sociales y mi número personal es 317-642-1378. Gastronomía al Bolsillo tiene la posibilidad de facilitar a ustedes todo el servicio de catering especializado, eventos sociales y adicionalmente a esos servicios de chef a domicilio y asesoría comercial. A continuación vamos a iniciar nuestra preparación. Vamos a tomar la cebolla roja típica de nuestra región colombiana. Podemos hacer dos presentaciones con ella. Una de ellas puede ser en famosas julianas que vamos a realizar de manera muy fina para que al prolongar encontremos una muy buena textura. Hay dos maneras de preparar nuestro ceviche. Una de ellas es totalmente crujiente y crocante como lo maneja la cebolla. O la segunda manera es pasarlo por un poco de agua hervida durante algunos minutos con limón. Esto que permite que ella inmediatamente va a desangrar todos sus jugos y nos va a generar no tanta astringencia en nuestro paladar. No vamos a sentir el picante correspondiente que generalmente nos da la cebolla en nuestro paladar. La segunda manera de preparar la cebolla lo hacemos con unos cuadritos, unos pequeños brunoise que nos permiten encontrar unas texturas un poco más suaves y más pequeñas en nuestra preparación. Entonces fileteamos de manera horizontal y fileteamos de manera vertical. De esta manera encontramos unos famosos y muy finos cuadritos de cebolla para disfrutar con nuestro ceviche. Uno de los preferidos o que yo recomiendo es los brunoise. Con este tipo de brunoise podemos hacer nuestra preparación y nos va a quedar muy sabrosa. Dentro de eso la recomendación personal es que esta cebolla se mantenga en la misma crocancia en como viene directamente de nuestra naturaleza. A continuación la preparación. El ingrediente fundamental para este tipo de ceviche siempre va a ser nuestra cebolla roja. Él es el que nos va a proporcionar absolutamente todas las características especiales de nuestro ceviche. De aquí ya podemos derivar cualquier tipo de ingredientes y lo vamos a demostrar de la siguiente preparación. Pero de lo contrario siempre la base del ceviche va a ser una muy buena cebolla roja, unos excelentes camarones y adicionalmente vamos a adicionar una basecita de ajo, pasta de tomate, salsa de tomate y limón. No es nada más para nuestro ceviche colombiano. Ahora vamos a tomar una derivación y vamos a empezar a indagar un poquitico en la gastronomía. Digamos que la cocina tradicional colombiana radica mucho más en el tema de creatividad personal en tu hogar. No te limites, no solamente porque tú tengas el mapa o tengas la receta sea la que vas a preparar día tras día. Pon un poco de tu ingenio, inventa, sé creativo que esa es la base fundamental. De ahí pueden salir los mejores platos del mundo. A continuación tomamos la cebolla. Vamos a picar muy finamente el ajo de la siguiente manera. Oprimimos con fuerza para desbaratar el ajo. Luego de tenerlo muy fino de manera horizontal, perdón vertical, vamos a hacerlo horizontal. Repasamos, la intención es que el ajo sea el ingrediente en el que percibamos el sabor, más no su textura. Los desperdicios dejémoslos a un ladito para una siguiente preparación. Listo. Vamos a mezclar nuestros camarones dentro de esta cebolla y ajo. ¡Qué delicia se ve! Deliciosos los camarones. Vamos a adicionar unas gotas de zumo de limón. Un poco de maíz tierno. Y mezclamos. ¡Qué delicia esta mezcla de camarones con cebolla y mazoca tierna! Se me hizo agua la boca. Suavicemos el sabor de la cebolla con un poco de suero costeño para que nos dé una nota del pacífico. Muy agradable. No olviden, si lo que quieren es un ceviche tradicional colombiano, reemplazan el suero costeño por pasta y salsa de tomate y queda exactamente la misma preparación. Vámonos para el emplatado de las siguientes características. ¡Isto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Genial, un pancito blando de corteza dura para unos muy buenos montaditos. Sal al gusto, pimienta negra molida y decoramos con un poco de coco. Y tenemos para ustedes un delicioso ceviche tipo tapita para que ustedes puedan acompañar en un menú pasante de un partido de fútbol, de una buena conversación o de pasar un té en la tarde. Es un gusto para mí haberlos saludado nuevamente el día de hoy. Les habla Eduardo Bencón, chef especializado en cocina de tradición. Mi empresa Gastronomía al Bolsillo al servicio de ustedes con todo el tema de costos, presupuestos, eventos sociales, familiares, empresariales, institucionales, bajo el concepto más atractivo del mercado que es bajos costos y presupuestos. Es un gusto para mí, mis redes sociales Gastronomía al Bolsillo, tanto en Facebook como en Instagram, mi número celular personal 317-642-1378. De esta manera, estoy a contacto con ustedes para cualquier tipo de asesoría o servicio de chef a domicilio. Excelente día. ¡Gracias!